Tipos de personas en cuarentena Ya son las 8 de la mañana y ponte a ser algo contado Los que pelean con su hermana Los perezosos Los chicos Los tiktokers Mi hermano chico No toca la puerta si vas a entrar Desde que estás chiquito entro a tu recámara así sin tocar No, pero antes era un niño Y ya no lo soy mamá, ya no lo soy La pareja que se verá cuando termine la cuarentena Yo no necesito Encerrarme, yo necesito amor Comprensión y ternura Eso necesito Yo no necesito estar encerrado